Comunidades en alerta por nieve y prácticamente todo el país bajo amenaza de lluvia y tormentas. Fíjense la granizada que cayó ayer en Tígola, en Almería, una imagen que se ha repetido en las últimas horas en diferentes puntos de España. Granizo y lluvias torrenciales que en Cataluña, Alberto Gómez, han dejado ya localidades así como en la que tú te encuentras, completamente inundadas. Buenas tardes. Así es, Ana, y es que en las últimas horas no ha dejado de llover en gran parte de Cataluña y los primeros efectos, como decías, ya son visibles aquí en la costa, por ejemplo, donde más de un acceso a la playa está completamente anegado. Entre 30 y 40 litros por metro cuadrado ya se han registrado en muchas ciudades, aunque la localidad de momento más castigada es Vegas, donde esa cifra llega hasta casi los 100 litros por metro cuadrado. Las previsiones anuncian que este mal tiempo podría durar hasta el viernes, lo que seguro va a complicar los desplazamientos de la operación salida. Así bajaba esta mañana la riera de Arens de Mún. Los conductores circulan con precaución para que el agua no arrastre sus vehículos. Es como que cuando llueve viene mucho de todas las montañas de aquí detrás, pues claro, y además coge velocidad. En el Maresma ha estado lloviendo toda la noche y se han acumulado más de 35 litros por metro cuadrado. Muchísima, muchísima, no se podía cruzar, vamos, las calles a tope. Con este panorama, imprescindible salir de casa con el paraguas y cuanto más equipado para la lluvia, mejor. Botitas y agua. Paraguas. Llevar un paraguas y todo, al final me estoy mojando yo y él está aquí divirtiéndose con la lluvia. Los pequeños se divierten y los mayores agradecen la lluvia, aunque sea en Semana Santa. Es necesario. Sin agua no caminamos. Este episodio de lluvias afecta a toda Cataluña y en las próximas horas se desplazará hacia el interior y las comarcas de Girona. La lluvia sigue también haciendo estación de penitencia en Sevilla.